De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, finalmente el Senado sancionó con fuerza de ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo digo el acuerdo, según a quien le pregunte, ¿no? La oposición dice que lo que aprobó fue el nuevo endeudamiento. El gobierno hoy, en unos tweets que puso a la medianoche Martín Guzmán, el Ministro de Economía, dijo, celebro que haya este apoyo tan importante al acuerdo con el Fondo Monetario. La redacción que hicieron del texto es tal que lo que permite es que unos digan que se aprobó solamente el endeudamiento, porque la oposición va a decir, yo no me hago cargo del plan que viene con el endeudamiento, no estoy de acuerdo con lo que se acordó con el Fondo Monetario en materia de políticas económicas. Y el oficialismo está diciendo, no, sí se aprobó el acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que se autoriza el endeudamiento para cubrir, digamos, para saltar los vencimientos del crédito tomado en su momento por Mauricio Macri y se faculta al Poder Ejecutivo a negociar con el Fondo Monetario las condiciones para ese crédito. Las condiciones para ese crédito es el acuerdo que obliga, entre otras cosas, a cortar subsidios a los servicios públicos para bajar, fundamentalmente bajar el déficit y tratar de fortalecer las reservas del Banco Central. Pero bueno, finalmente se aprobó, ya está aprobado, capítulo terminado, ahora lo que falta es que el Fondo Monetario, el directorio del Fondo Monetario lo apruebe y empezarán los desembolsos por los cuales habrá cada tres meses revisiones del Fondo Monetario. Si Argentina cumple con las metas que son obligatorias según este acuerdo, bueno, te irán girando la plata para que cumplas con los vencimientos que quedaban de la deuda tomada por Macri en el 2018. O sea, te dan la plata que necesitas para pagarle, entonces te la entras y lo pagas. Así durante dos años y medio en los cuales te dan la plata suficiente para pagar, ni más ni menos. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, los votos fueron 56, el Senado tiene 72 senadores, 56 votos a favor. De estos 56 volvió a ser la oposición, como había ocurrido ya en la Cámara de Diputados, la que le dio los votos mayoritarios para que saliera el acuerdo. La oposición puso 32 votos. El Frente de Todos puso apenas 20 votos, 20 votos nada más, con relación a los 32 de Juntos por el Cambio. Pero estos 20 votos dejaron también en mucha minoría o en minoría al kirchnerismo, porque los kirchneristas votaron todos en contra, los de la Cámpora también, pero fueron 13 los que votaron en contra. Votaron en contra algunas de las figuras principales políticas que son de Máximo y Cristina Kirchner en el Senado. Caso Juliana de Itulio, la senadora. Caso Anabel Sagasti, que es la senadora por Mendoza, que es de la Cámpora. Por supuesto, Oscar Parrilli, un funcionario muy cercano a Cristina Kirchner, quien la acompaña además en el Instituto Patria, votó en contra. Y Mariano Recalde, la Cámpora, votó en contra también. Ninguno de ellos argumentó, de la misma manera que Máximo Kirchner dijo, yo no voy a ir al recinto a hablar en contra del acuerdo, si sacaron un documento a la Cámpora diciendo que es más de lo mismo, que es ajuste, y Cristina Kirchner sacó aquel famoso video diciendo vuelve el Fondo Monetario a la Argentina, por eso un tweet de hoy de Martín Guzmán dice, el fondo ya estaba cuando nosotros llegamos al gobierno, el fondo lo trajo Mauricio Macri en el 2018 cuando pidió el crédito, dice Guzmán en sus tweets de hoy. Pero más allá de eso, no habló nadie en el recinto, lo cual fue considerado como un gesto, es decir, te voto en contra, pero no empeoro las cosas sentándome en el recinto a decir que este acuerdo es malísimo. Mayans, el jefe del bloque del Frente de Todos, sí habló, argumentó a favor del acuerdo, pero dijo, es cierto que prometimos volver mejores en materia de la economía y eso no está pasando. Y entonces lo festejaron, eso es dicho, se lo festejó la oposición. Y después lo miró la oposición y le dijo, pero si ustedes van a volver para hacer más de lo mismo más rápido, vamos a estar todavía peor. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner no estuvo durante el debate, bajó, abrió la sesión, después se fue, lo que hace normalmente, pero ella habitualmente cuando llega el momento del cierre, contar los votos, decir si se sanciona con ley, etc., suele estar. Ella no estuvo tampoco cuando concluía el debate en el Senado cerca de la media de la noche, bajó un poquito al recinto y nada más. Y ayer la vocera presidencial Gabriela Cerruti, con toda intención de que esto quedara claro, contó en la conferencia de prensa, dice que el presidente se había comunicado y no obtuvo respuesta con Cristina Kirchner después de que apedrearan el despacho de Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se enojara porque consideró que no la había protegido el gobierno y que además no hubo un repudio lo suficientemente claro a eso que ella dice que fue un ataque dirigido a ella. Bien, la cuestión es que está sancionado el acuerdo, el costo por ahora dentro de la coalición de gobierno es el peor momento de la relación entre Cristina y Alberto Fernández, no es que viniera bien la relación, las cartas públicas de Cristina Fernández de Kirchner así lo mostraron, después la derrota en las últimas elecciones, las cosas quedaron muy tensas y ahora queda en evidencia que votaron divididos, la ley más importante que le haya enviado Alberto Fernández al Congreso en todo su periodo como presidente, sale el Congreso con el apoyo mayoritario de la oposición y con la disidencia abierta y explícita de sus principales socios hasta ayer en el gobierno que eran Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Artista Lollapalooza Argentina 2022 Un sonido